...agraviados el día sábado por la gente de la Unión Cívica Radical, precisamente por su candidato a gobernador Gerardo Morales y por el diputado Rizzotti, que en una muestra patoteril se llegó hasta el piquete con un camión lleno de gente. Venía a la caravana, la gente sabiendo que yo soy militante, porque siempre acompaño a Graciela, la gente me empezó a insultar, me empezó a cantar que se viene el cambio, yo me quedé tranquilo. Hablaron los candidatos locales, que son tres allá, y después habla el candidato a gobernador, y empezó a decir cosas del gobierno, a maltratar a Graciela, y yo me cruzo, porque tengo tanta bronca, yo me cruzo porque este tipo vaya, cada vez que hay elecciones aparece cada dos años, y consigue lo que consigue, y se va y se olvida de la gente. Se olvida de la gente. Y yo voy y le grito, me voy, me paro frente de él a decirle que es un mentiroso, que por qué engaña a la gente así. De ahí salta el diputado Rizzotti, que estaba junto a él, salta y también me pega. Y de ahí yo trato de salir de la multitud, porque estaba en medio del acto, y estaba toda la gente de ella, y yo salgo, me empecé a pegar, me empecé a pegar todo, y me gritaban, enfermo, sidiento. Y viene el diputado, me pega una piña acá, que tenía todo hinchado, y de ahí yo corrí a la sede, y bueno, y de ahí mis compañeras me hicieron un cordón, porque se iban todos a meterse a la sede. Y ahí estaba ella. Él llegó a la sede todo ensangrentado. En la sede somos todas mujeres, todas somos mujeres peronistas, siempre estamos las mujeres, siempre con la Graciela, con la Mirna Abregú. Y él pasó corriendo, unas cuantas mujeres se fueron a ayudarlo a él a limpiarse, y quedamos unas cuantas compañeras ahí. Y llegó este diputado atrevido, que vino a querer atropellar a las mujeres, vino acompañado de dos policías. Ellos fueron a la policía a obligarlos a que vengan a detener a él, que estaba regolpeado por él, y él le puso la denuncia encima, y se llegó a la sede a querer atropellarnos. Desde el bloque queremos solidarizarnos con los militantes, con nuestra compañera Mirna Abregú. Desde el bloque repudiamos todo tipo de violencia, militamos, aceptamos los disensos, pero no este tipo de violencia. Y no es la primera vez que sufrimos estos tipos de violencia. Que se agreda a un compañero por su condición sexual, y sobre todo por defender sus ideales, a nosotros nos duele mucho, porque venimos de la democracia, de la militancia, y no toleramos este tipo de cosas.